La búlgara que ha salido a la primera y únicamente queda Katerina Bedenieva, que tenía la segunda mejor nota. Esta gimnasta de Eslovenia, nacida en Rusia, compitiendo por Eslovenia desde el 2018. Y Bedenieva, que ha conseguido la plata en la final de aro, cuarta ha sido el ejercicio de pelota. Y aquí tiene, junto con Nikolova, las dos mejores notas. Tenía 31,550. Ahora con 31,550 se iría a la tercera posición, porque está Nikolova en primer lugar y Adi Ashi Akats, la israelí, con 32,350 segunda. La búlgara que ha salido a la vez. La búlgara que ha salido a la vez. Katerina 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 Qué limpia. Pura escuela rusa. Es verdad que su estilo es más clásico, un poquito más tradicional, pero es una gimnasia que nos encanta ver. Hombre, la escuela, la hechura, el físico, el ruso 100%, claro. La oportunidad que tienen también de poder competir con otras nacionalidades, porque el tapón que se forma con tantísimas gimnastas rusas como hay, competir con otras nacionalidades. Hemos visto pues Alemania, Israel, ahora vemos a Eslovenia. Y bueno, es un trabajo muy bueno. Tu madre también es entrenadora y es la que le incitó de pequeña a hacer gimnasia. Mira qué giro. Tumbada y la pierna y hacer un molino no es cosa fácil, pero se lo estamos viendo a muchas gimnastas. Pues 31,900. Esto la coloca en la tercera posición.